¡Hey Legión! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buena madrugada, sea cual sea tu caso. Bienvenido a un nuevo vídeo del canal. Como ya sabes, mi nombre es Nicolás y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de un proyecto que me llama bastante la atención y pienso que es un proyecto para capitalizarnos. Puedes tomar esta inversión como desees, igualmente todo dependerá pues de la ambición que tengas, ¿no? Y de la paciencia que es bastante fundamental. En este caso, en este vídeo quiero hablarte acerca de Ecomi. Sí, Ecomi viene siendo como tal una plataforma que se centra en la red de GoChain, te voy a hablar como tal también de esta red. Y ellos se enfocan como tal en las licencias premiums de los coleccionables digitales o mejor dicho, ¿a qué me refiero con esto? Se encargan de realizar o de otorgar o de vender NFTs, tokens no fungibles y coleccionables, como acá nos dicen, con licencias digitales premium. O sea, los venden prácticamente 1A. ¿Listo? Me llama bastante la atención el proyecto por los NFT, ya que en el momento estamos como con el tema y el auge y el fumo de los NFT. Pienso que le podemos sacar bastante provecho y como tal Ecomi tiene su plataforma o su aplicación la cual se llama Vivi, ¿ok? Nos damos cuenta como tal que esta plataforma nos va a permitir almacenar nuestros tokens y nuestros NFT. Y si te fijas, otra cosa que me llama bastante la atención son los convenios que tiene. Si te das cuenta, ya tiene convenios con DC Comics, con Star Trek, con Ghost Hunters, Adventure Time, bueno, otras series. La verdad, tiene bastantes series. Mira, por lo menos está también Superman, Jurassic Park, Batman en blanco y negro, Harley Quinn lo mismo, blanco y negro, volver al futuro. Esta sí no la conozco. Y bueno, y vuelve. Entonces, algo que me llama la atención de este proyecto son muchísimas cosas y te las voy a nombrar en este video, ¿ok? Pero quiero que tengas algo claro. No soy asesor de inversiones, solamente te estoy compartiendo mi punto de vista, ¿ok? Lo que he visto, igual hay muchísimo fumo ahorita acerca de este token, de esta aplicación. Y te vas a fijar en YouTube. Pienso que, no sé, del 80% de la gente que habla acerca de criptomonedas y cómo hacer ingresos digitales, un 30% está hablando como tal de esta plataforma porque la verdad tiene bastante futuro. O bueno, se le está haciendo muchísimo fumo y lo podemos aprovechar. Aún no está tarde, ¿ok? Otra cosa que me llama bastante la atención de este proyecto vendría siendo el proyecto de realidad virtual aumentada o el proyecto de realidad digital. ¿A qué me refiero con esto? Que tú puedas tener como tal tu teléfono y los tokens que tú tengas los vas a poder observar como tal en una realidad virtual, ¿ok? Me llama muchísimo la atención y diría como, bueno, eso no tiene nada de más porque si te fijas en el proyecto de OER que te lo mostraré más adelante, igualmente te pueden enseñar así los tokens y tú dices, bueno, listo, si detrás de una pantalla me enseñan una cartita que tengo en el espacio que estoy, perfecto. De ahí, ¿qué más hay? Resulta que este proyecto está ligado a Decentraland. Si eres un seguidor de la legión sabes que Decentraland tiene un futuro grandísimo porque a mi punto de vista va a ser el número uno acerca de la centralización digital o de llevar la realidad virtual al mundo como tal, ¿sí? Entonces, esta plataforma tiene muchísimo futuro, ¿ok? Otra cosa que quiero nombrarte como tal vendría siendo el token. Epa, uff, acabo de bajar. Bueno, si te fijas como tal, este vendría siendo el token de la plataforma de Comi. El token se llama OMI, ¿ok? El token en este momento tiene un valor de un centavo con 224 fracciones o yo lo digo 22 fracciones, ¿ok? ¿Qué podemos hacer en este momento? El token, si te fijas, ha subido bastante. La verdad, lo han pompeado bastante el día de ayer. Inclusive estaba en 7 fracciones de centavo. Lo que te digo, tiene bastante fomo, bastante auge. Hay muchísima gente que está detrás de este token por lo mismo. Resulta que este token te va a servir para dos cosas. Una, para sacarle un provecho, obviamente, holdeándolo. Y la segunda, para poder adquirir estos NFTs. ¿Qué me llama a mí la atención? Si te fijas, lo que podríamos hacer también es ingresar como tal a la plataforma. Y empezar a adquirir estos NFT porque, bueno, van a tener una realidad aumentada como tal. Te vas a poder tomar, inclusive, fotos con tu NFT. ¿Te imaginas tener un NFT de Batman? Que te salga, no sé, ahorita en el precio que está, que te salga en un dólar. Y que de aquí a dos años, tres años, ese coleccionable sea, no sé, prácticamente único. Porque todas las tarjetas, si te fijas, acá nos dice ultra raros. O sea, que son prácticamente muy raros. ¿Te imaginas que este token te salga, lo que te decía, por un dólar? Digamos 10 dólares, un ejemplo, obviamente. Y que en dos años esté costando, no sé, hasta unos 100 mil dólares. Entonces, piénsalo de la siguiente manera. Los NFT's son la forma en la que están digitalizando todos los proyectos de colección. Solamente, y bueno, siempre que pienso en NFT's, llego a la conclusión de las tarjetas deportivas. Y recuerdan, hay tarjetas deportivas que cuestan hasta millones de dólares. Imagínense ahora este proyecto digital que ya lo pueden llevar y que no van a tener como tal una pérdida, un desgaste ni nada parecido. Acá te fijas como tal del resto de la plataforma. Este vendría siendo como tal un ejemplo de la aplicación en el cual encontraríamos como tal lo que te decía arriba. Proyectos como Batman en blanco y negro, Harley Quinn, La Chica Super Poderosa, Sora de Aventura y demás. ¿Ok? Bueno, ¿qué podrías hacer en este caso o cómo podrías adquirir el token? Si te fijas, antes de darte esta información, me parece bastante interesante esto. Nos damos cuenta que este es el medio oficial como tal de la plataforma y nos dice, bueno, todo esto nos habla acerca de una venta privada que se hizo antes de la distribución. Es lo que quiero que te des cuenta. Si te fijas, hay una totalidad de 110 billones de OMIS como tal en el mercado. Adicional a esto, van a haber otros 300 billones de OMIS que los tienen como tal en reserva. Si te fijas acá, Vivi, que es la aplicación, va a tener como tal 300 billones de estos tokens en reserva. Supuestamente nos dicen que no van a salir al mercado. En el baúl van a tener otros 40 millones de OMIS, millones de liquidez inicial, lo que nos decían. Para negocios y, bueno, para convenios y demandas, van a dejar un 20% que serían otros 150 billones de OMIS. ¿Sí? Y, bueno, vas a encontrar como tal el equipo como tal y los miembros se van a quedar con otro 20% que son 150 millones. Y el token va a tener en circulación solamente los 110 billones iniciales que nos decía acá en el inicio. ¿Ok? Algo que me llama bastante la atención es también la red en la que está. Resulta que no está directamente en la red de Ethereum porque salía bastante costoso. Ni tampoco se encuentra en la red de Tron porque los fees han subido bastante. Entonces, la plataforma de Gochain o Go20, la verdad, es una muy buena blockchain porque es bastante rápida y es escalable. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no va a tener las alturas que tiene, digamos, Ethereum. Cuando Ethereum se colapsa, los fees se vuelven imposibles, inclusive más a lo que están aún. En cambio, esta plataforma no va a tener ningún inconveniente. Y además de eso, nos dice por acá que se enfocan como tal en contratos inteligentes. La plataforma principalmente viene a manejar contratos inteligentes. Si eres un seguidor de la legión, como te vuelvo a decir, sabrás que ya trabajamos con la red de WAX. Yo veo este token como un competidor directo de WAX por la misma tendencia de manejar los NFTs. Pero con muchísimas ventajas. Diría que es un WAX al 5.0. Primero, porque nos brinda realidad virtual aumentada. Y el proyecto está ligado a Decentralata. Segundo, el proyecto de capitalización. ¿Ok? Prácticamente sería eso. A mis puntos de vista sería el proyecto de capitalización que tenemos en el momento, las tarjetas coleccionables, la licencia premium que maneja, y la realidad virtual. Esas son las cuatro ventajas que yo veo en el momento. Ya comentándote la cantidad de tokens que hay en circulación y los baúles que manejan y como tal la reserva que aún hay, tú vas a ver muchos videos en YouTube que te van a decir que OMI puede llegar al dólar y que va a despegar y que va a llegar a 10 dólares y que te vas a hacer millonario y que te va a cambiar la vida y demás. Te voy a dar mi punto de vista. OMI sí puede subir. ¿Ok? Sí puede subir porque ya ha subido medio centavo de ayer a hoy. De hoy a mañana puede subir otro medio centavo y con eso ya va a estar posicionado en dos centavos y así puede ser cada día. ¿Sí? Pero algo importante es que no va a ser, o sea, la subida al dólar sí puede llegar, pero no va a ser de aquí a mañana, ni una semana, ni a un mes. Yo veo quizás el proyecto de OMI en un dólar. Lo puedo estar viendo para agosto o para septiembre quizás. Yo lo puedo estar viendo en esa fecha y según cómo se comporta el proyecto. Estaban viendo a ver si sacaban más licencias. Algunos youtubers que se enfocan como tal en games y demás, iban a hablar de que se va a volver el boom. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? La verdad yo estoy especulando. Estoy lento, pero estoy seguro. La verdad yo ya tuve ganancias. Yo compré, no compré en siete fracciones de centavos, sino compré en 8.20, 35 más o menos, 40 ponle por mucho. Y estoy en ganancia. Entonces no me quejo. Me quejo fue de que no compré más. La verdad. Compré muy poco, pero bueno, igualmente estoy en ganancia y no me quejo. ¿Qué te cuento en esto? Como te decía, el proyecto puede tener una capitalización. ¿Ok? No te estoy diciendo que inviertas. Te estoy dando mi punto de vista, lo que yo analicé, lo que llegué a inspeccionar. Y dije, bueno, listo. Vamos a hablar. Vamos a presentarle el proyecto a la legión y que lo tome aquel que ese. ¿Ok? Otra cosa que me gusta bastante es que el token no se encuentra, digamos, en, no sé, 100 dólares, 1000 dólares, más de 10 dólares, más de 50 dólares. La verdad está muy barato. Está, inclusive, inferior al dólar. Y si nos damos cuenta, inferior a los 10 centavos, al punto cero. Prácticamente que es muy económico. O sea que una rentabilidad de tan solo un dólar, te podría estar dando una, digamos, que buena capitalización, si eres paciente. ¿Ok? ¿Cómo podemos comprar este token? Este token lo vamos a comprar en BitMax. Te voy a enseñar como tal a comprarlo para que lo puedas adquirir. Y yo lo estoy holdeando en BitMax. ¿Ok? Epa, está despegando hacia abajo, está teniendo una corrección. Sería un buen momento para que, inclusive, pudieran entrar. Supongo que ya está corrigiendo. Quizás vuelva a tocar el centavo. Y si toca el centavo, sería una muy buena opción para que puedan entrar y se lleven como tal estas fracciones de ganancia. ¿Ok? ¿Qué mal les cuento? Si nos fijamos, ha tenido una subida impresionante, más que todo por el FOMO. Y todo esto se produce porque, si nos fijamos acá al inicio, nos decía que va a ser listado en uniswap. En este momento, el token se encuentra en BitMax y se encuentra en BitForex. Yo, personalmente, no utilizo BitForex. Utilizo BitMax. Entonces, vamos a hacerlo desde BitMax. Punto a favor y punto en contra que yo veo de que se liste en uniswap. Uniswap, sí, claro, le va a dar muchísimo. Fomo en cinco días y la moneda va a poder despegar. Lo que te digo, sería un milagro que llegara a un dólar. Pienso yo que cuando llegue uniswap se podría disparar quizás a 10 centavos, 15 centavos, quizás unos 20, quizás un poquito más. Si somos ya muy positivos, podría estar despegando a quizás medio dólar. Pero lo que te digo, lo veo más a un largo plazo, o bueno, no tanto a un largo plazo, a un tiempo medio, que ya en un boom. ¿Ok? Lo que te decía, el contra que yo veo con uniswap es que está en la red de Ethereum. Y Ethereum ahorita es carísimo. Ahorita te sale, te saldría comprar como tal un NFT de estos. No sé, digamos que el NFT se encuentre, este fin, que dice que es ultra raro. Que cueste, digamos, 100 dólares. Imagínate que esos 100 dólares en Ethereum te costarían a ti, no sé, quizás otros 100 en transacción, entonces te saldría por unos 200. Y eso lo harías, pues, en el intercambio de uniswap. Igualmente el Fomo haría que la moneda despegue. Entonces lo que tú podrías hacer, como te he comentado, en una capitalización a corto plazo, a muy corto plazo, que sería prácticamente un scalping. Lo que harías sería comprar la moneda ahorita que está cayendo. Y cuando se liste en uniswap, que prácticamente tenga su despegue, que al menos lo tenga mínimo, a un 0.05 centavos. 0.05 centavos, que son, sí, 5 centavitos. Y con eso vas a tener un por 5 de ganancias, ¿ok? Vas a tener un por 5, lo vendes, sales victorioso y esperas como tal a que vuelva a tener una corrección para volver a comprar si te interesa el proyecto. Si no, lo dejas a un lado, te capitalizas y perfecto, ¿ok? Es lo que yo te recomiendo. Es como yo veo el asunto si tú vas a un corto plazo. Si tú vas a un corto medio, puedes dejar holdear el proyecto. Y si te fijas, de aquí a lo que te digo, quizás mitad de año, final de año, dentro de un año, este token sí lo vería en un dólar o quizás más. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, como tal, cargar la cuenta. Como ya sabes, lo primero que haríamos sería irnos hasta mis assets, que sería como la billetera. En este punto, lo que tú harías sería darle depósito, vas a cargar como tal la billetera. Si te fijas, yo tengo 1670 OMIS, que son cerca de 10 dólares, más o menos 12 dólares, 13 dólares cuando lo compré. Y tengo Ripple. La verdad, lo que yo hice fue enviar Ripple desde Binance. Entonces, acá lo que tú vas a hacer es darle a retirar. Obviamente, tienes que tener como tal ya la criptomoneda. Entonces, lo que tú vas a hacer es, este clásico, compra Ripple. Permíteme. Ok, ya estando acá en la gráfica de Ripple, si te fijas, ya estoy acá en Ripple USDT. Y lo que vas a hacer es comprar como tal el Ripple. Un ejemplo, tú cargas en USDT o la moneda, la cripto que tú tengas, vas con Ripple. Yo lo hago con Ripple porque es más barato. Si tú la conoces o manejas otra criptomoneda que sea igual económico o más, lo puedes hacer. El proceso es el mismo, ok. Acá arriba buscas Ripple, ok. Y en la parte superior derecha, acá te va a salir como tal todo el par que hay. El Ripple con USDT, con el dólar de Binance, con BNB, con BTC, con Ethereum y demás. Vas hasta la parte inferior. Si te fijas acá abajo donde nos dice Spot, acá nos da la opción de compra o de venta. Ok. Nos da como tal el precio, entonces un ejemplo. Igual acá en la parte derecha, bueno, perdón, izquierda. Acá en esta parte izquierda como tal, si te fijas arriba nos da unos números rojos y abajo verdes. Estos verdes son los precios de compra y estos rojos los precios de venta. Entonces, si tú quieres comprar, ¿qué es lo que harías? Le darías, digamos, a este último que aparece acá que sería la fracción más barata. Y comprarías X cantidad, ok. Permíteme, acá te aparecería entonces un ejemplo. El precio como tal que sería, cada moneda tiene un costo de 0.47 centavos de dólar. Voy a poner acá abajo en cantidad total un ejemplo que quieras cargar 11 dólares. Tienes que cargar más de 10 dólares. Entonces, un ejemplo, si vas a cargar el consejo que te doy 10 dólares exactos, siempre carga un 10.1, una fracción, un centavo, ok. Un 10.1. Porque, pues siempre te vas a contar un poquito, que es el fee. Que son como, o sea, son fracciones, son la verdad mínimos, son centavos, son pesos, la verdad. Es mínimo, pero te descuenta algo. Entonces, lo haces así, lo envías como tal, compras y ya después vuelves a billetera. Y ya estando como tal en nuestra cuenta spot, lo que vamos a hacer es ir a retirar un momento que cargue. Mientras tanto, te puedes suscribir al canal, darle like, reventar ese botón de like y dejar un comentario. La verdad, no sé, pienso sortear algo en este vídeo. Entonces, vamos a ver qué tal es su reacción. Así estaría pensando si sortear de pronto un Terer o si no sortear estas monedas OMI, etc. Ok. Acá lo que vamos a hacer es darle como tal en la moneda. Entonces, seleccionamos la moneda que tengamos. Un ejemplo, yo en este momento tengo USDT. Copiar acá la dirección. Entonces, iría hasta la cuenta como tal de Bitmax. Si no tienes como tal una cuenta de Bitmax, te dejaré el enlace acá abajo para que te puedas registrar. Iría hasta acá donde me dice Depositar. Vamos a Depositar. Acá vas a seleccionar como tal el token que vas a cargar. Entonces, un ejemplo. Yo voy a cargar USDT. Dándote el ejemplo. Lo que harías en este caso. Entonces, podrías seleccionar como tal la billetera por la cual deseas transar. Lo harías por TRS20, que la verdad es un poco más barato. Copiarías la dirección. Irías hasta Binance. Acá te dice lo mismo. Entonces, por cuál deseas viajar. Acá en esta la comisión sería 28 dólares. En Tron sería de 1 dólar. Enviamos. Te va a pedir como tal tus claves. Y ya después de que cargues como tal acá a Bitmax, lo que vas a hacer es ir hasta acá a donde nos dice Trading Standard. ¿Ok? Esperamos obviamente que nos dé el anuncio de que ya llegó como tal el depósito. Y ahí sí vamos a Trading Standard. Y acá como tal en Bitmax lo que vamos a hacer es irnos hasta este buscador en la parte izquierda y vamos a agregar OMI. Así ni más. Acá abajo nos dice como tal OMI slash USDT o OMI contra dólar digital o Thaler. Esperamos un momento que nos cargue la gráfica. Y si te fijas, acá ha tenido como tal estos bajones. Supongo que son como ventas. Ah, mira. Inclusive, esta fue la baja que estábamos viendo ahorita cuando estaba grabando. Sí, si no me equivoco. Sí, precisamente. Esta fue la baja. Acá era el momento preciso para comprar. Si te fijas, el precio se está recuperando como tal y ya está nuevamente en un centavo con 28 fracciones. Entonces, como te comentaba, lo que tú vas a hacer en este punto es irte digamos hasta acá. Vas a cargar como tal. Ah, estoy en venta. Vamos a irnos hasta acá donde nos dice la parte verde que sería compra. Vas a poner como tal el valor al cual quieres comprar la moneda. Entonces, ¿qué te aconsejo? Si vemos que por lo menos está cayendo acá. Empezamos a analizar y digamos que acá encontramos como tal como un soporte. Entonces, lo que haríamos sería como tal digamos ponerlo a ese precio. ¿Sí? Que sería acá 12 fracciones. Un centavo con 27 fracciones. Si tú quieres ponerlo más abajo, claro, lo puedes poner. Y ya empezarías a buscar digamos la parte en la que quieres entrar. Entonces, un ejemplo. Pero pondrías acá 12, un centavo con 27 fracciones. ¿Listo? Y que nos dice acá más? 27 fracciones con 661. ¿Listo? O si no lo que harías sería venir hasta la parte de acá de rojo que nos dice como tal con 90. Acá compra. El valor como tal el que comprarías. El total como tal que quieres comprar. Entonces, yo acá pondría máximo. Que digamos que te tuviera los 10, 12, 20. Es decir, en lo que tú quisieras invertirle. Y no sería nada más. Lo compras. Algo importante. Acá te permite hacer transacciones a partir de 5 dólares. O sea que si tú, un ejemplo, envías 4, envías 3, envías 2, envías menos de 5. No te va a dejar tradear. ¿Ok? Y vas a tener el dinero ahí. No en stop. Pero sí en la billetera. Entonces, es un consejo que te doy. Por otro punto, lo que te digo. Para mí, viene siendo lo mejor. Porque aún está bastante bajo. O aún puedes cogerla. Digamos que puedes cogerla en auge. Y pues en 5 días sale. Como te comentaba. Puedes utilizarla de dos formas. Acá tienes dos formas. Bueno, tres formas de capitalización a corto plazo. Que sería vendiendo apenas salga como tal al trade con Uniswap y 6 para el precio C.P. La segunda que sería comprando NFTs y vendiéndolos en un tiempo. Y la tercera sería holdeando como tal la moneda y el proyecto. ¿Ok? Entonces, a mí me generan bastante curiosidad. Voy a ver si hago las tres. La verdad, de los tokens que tengo. Voy a esperar a que haga otra corrección. Y compro otro poco. Con eso empiezo a ver los NFT que están manejando en este momento. Y la moneda está muy barata para empezarlos a comprar. Y pues, veamos a ver. ¿Quién quita que OMI me haga la Navidad de este año? Entonces, muchachos. No sería nada más. La verdad, ese era el video de hoy. Es un poco largo. Es el análisis como tal que le doy a OMI. Pienso que podemos sacarle provecho. Aún no es tarde. Algunos dirán. O bueno, algo que yo pensaba también era como no. Pero es que si ya pasó el centavo. ¿Qué tal? Pues yo esperaría. Así me pasó ayer. Me puse a esperar a que bajara nuevamente a siete fracciones de centavo. Y prácticamente casi compro el nueve. Fue la verdad. Suerte que hice una corrección hasta las ocho fracciones con treinta. Y puede comprar nuevamente. Entonces, muchachos. No lo veamos pensando que está caro. Porque la verdad está muy barato. Bastante barato. Metámosle. Invirtámosle algo. Quizás podamos sacar alguna rentabilidad. Y pues lo vamos a hacer. Entonces, lo que les digo. Pues nada más. Piénsenlo. Y pues yo paro ya el video. Porque está bastante largo. Legión. Sean felices. Nicolás les dice. Y cuídense. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.